¡Hey, hey! Hola amigos, aquí os presento mi equipo de elaboración de cerveza artesana. Consta, como podéis ver, de dos cubas de 18 litros de acero inoxidable, una para realizar el macerado de la malta y la otra para el hervido del mosto. En el cuadro de mandos podemos encontrar dos PIDs para el control de la temperatura de macerado y del lavado del grano y la regulación de la potencia tanto de las resistencias como de las bombas de trasvase y recirculado. Todo el equipo es de creación propia, yo mismo lo diseñé y construí con el propósito de que mis elaboraciones de cerveza fuesen rápidas, cómodas y fáciles de recoger y limpiar. Como podéis ver, todas las carcasas exteriores son de acero inoxidable pulido, lo que le da a la máquina un aspecto muy limpio y estético. Si me acompañáis a lo largo de los próximos vídeos os mostraré cómo se ha diseñado y construido desde cero, con planos, medidas, materiales y todo lo necesario para que podáis construir un equipo igual. A continuación veremos algún fragmento de elaboraciones en las que se prueba su funcionamiento. Aquí podemos ver cómo el equipo prepara el agua para el ciclo de macerado, a una temperatura fijada en el PID. La máquina realiza un recirculado continuo durante el macerado, para lograr una temperatura constante y controlada en toda la cuba. Una vez finalizado el macerado, continuamos lavando el grano con el agua que previamente hemos calentado en la segunda cuba. Por último, la segunda cuba nos permite realizar el hervido del mosto. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo, por favor, clicar en like y si no os queréis perder cómo construyo paso a paso este equipo cervecero, suscribiros al canal El Taller de Palermos. Saludos y gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!